La Sede Amazonía durante la vigencia 2022 trabajó en el fortalecimiento de la gestión misional e institucional en la universidad, procurando siempre el bienestar integral de toda la comunidad universitaria, lo que nos permitió seguir afianzándonos como el agente de avance y cambio que somos en la región, garantizando la continuidad y el acceso a la educación superior. Como resultado del trabajo realizado durante la vigencia del año 2022, la Sede Amazonía continuó con su proceso misional de formación, dando continuidad al programa especial de admisión de movilidad académica, PEAMA, contando para esta vigencia con mil 11 inscritos, 247 admitidos y 250 matriculados en la etapa inicial. Adicionalmente, en posgrado estuvimos 19 aspirantes, de los cuales 17 fueron admitidos, 25 inscritos en total, 48 matriculados y 10 graduados para el año 2022. En la Sede Amazonía seguimos enfrentando el reto de garantizar el acceso a la educación superior, así como el desarrollo de las actividades administrativas, haciendo frente a las necesidades generadas por la falta de conectividad constante en la región, lo cual afecta de manera permanente el normal desarrollo de las actividades académico-administrativas de la universidad. Por tanto, nos enfocamos en el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios tecnológicos y de comunicaciones de la Sede Amazonía. Uno de los grandes retos fue la construcción y puesta en marcha del Plan de Acción Institucional correspondiente al periodo 2022-2024, el cual se construyó en conjunto con las directivas del nivel nacional. Del mismo modo, otro de los retos fue adaptarnos a los cambios derivados de la intervención en el campus por las obras de infraestructura, obras que finalmente van a beneficiar a toda la comunidad universitaria. Se ha requerido del esfuerzo, compromiso y dedicación de toda la comunidad universitaria de la Sede Amazonía, en especial del personal académico-administrativo y el personal de servicios generales, para dar cumplimiento de manera satisfactoria a todos los compromisos de la Sede. Por eso, en la vigencia se logró dar continuidad a la ejecución de los proyectos de inversión, funcionamiento y fondos especiales, ejecutando el 89% del presupuesto de gastos, que corresponde aproximadamente a 8.816 millones de pesos, sobre el total de presupuesto para la vigencia del año 2022, aproximadamente 9.900 millones de pesos. Adicionalmente, ejecutamos el proyecto del Sistema General de Regalías, titulado Fortalecimiento de las Capacidades Científicas de la Sede Amazonía de la Universidad Nacional de Colombia, a través del cual se hicieron obras de mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica de la Sede, financiado con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con una apropiación inicial de aproximadamente 1.800 millones de pesos, se realizaron adecuaciones de infraestructura a 10 espacios y se suministraron e instalaron equipos tecnológicos para la dotación de nueve espacios en la Sede Amazonía. Queremos resaltar que se logró gestionar la convocatoria interna para el fortalecimiento de la investigación en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonía 2022-2023, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de proyectos de investigación de los estudiantes de posgrados en estudios amazónicos. Adicionalmente, se continuó con la divulgación de la revista o del magazine Notimani y de la revista científica Mundo Amazon. Se realizó el diplomado cátedra de Imani, titulado La Paz no tiene tregua, aproximaciones críticas al informe de la Comisión de la Verdad y se participó en la Feria del Libro del año 2022. Además, desarrollamos las dos versiones del mes de la investigación. La Sede Amazonía en el año 2022 cumplió con su misión institucional y esperamos seguirlo realizando en el año 2022. Queremos seguir trabajando por la región amazónica y consolidar este proyecto colectivo y de nación de la Universidad Nacional en este territorio. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.